Música Que aburrido es escuchar pianitos de balada Charlas pseudo existencial y tu voz tan afectada Dices cosas super opias, que risa cuando te escucho ¿Te gusta hablar sobre el miedo? Deberías tener mucho y no es valor, eso sabía, acudir a esta cita Mírame, mírate, escúchame, escúchate, no tienes algo que se necesita Si juegues con los grandes vas a hacerte pupita Va a ser un juego de niños atrás de pedazos delante de toda la clica ¡Qué buena idea! Acudir a esta pelea Te arrepentirás porque la cosa va a ponerse fea No te creas que es una lucha de igual a igual Vas a estar hasta el final con diarrea Puede que te sirva de promoción esta canción O que aprendas algo porque te daré una lección Pero si quieres lucirte conmigo te juro que has hecho una mala lección Porque la gente verá como estamos a mil años, lucen la comparación Ven y prepara el ojete, que lo vea toda la gente Sé mi sparring, mi juguete, vas a salir bien caliente Me divierte que hoy te creas tan valiente Porque tengo hambre y esta tarde me apetece merendar serpiente Digo cosas super obvias, dale, pero hasta tus fans saben Que mi música es la clave, como remedio a sus males Es gen y se inmuta, Santa Flows y Santa Claus Toma tu regalo, hijo de puta Es normal que sonrías al escucharme Es la sonrisa de algo parda que cree que nadie puede tumbarle Pobre chico que se cree invencible Ahora jura por tu dios que soy yo Increíble ¿Qué dirás de mí? Que escribo canciones, doñas, quizá que soy otra copia O tal vez solo sea Empidia Te juro que voy a arrancar de la lengua de cuajo De arriba hasta abajo Y cuando acabe contigo no te querrá ni tu familia Que la joda, Santa Flow Tu ave Fénix tiene miedo, puede que el final se esconda Me divierte que te sientas tan valiente Y si te gusta la serpiente Ven y prueba mi anaconda Mi anaconda, que termines con mis frases Que conozcas mis canciones Que tratas de copiar mis estructuras Eso habla de ti súper bien como fan Pero como rival no estás a la altura Quieres rapear a mi velocidad Pero al vocalizar encuentro fisuras Veo que sabes lo que podría decir de ti Ya no hace falta porque tú lo acabas de admitir Está bien que asumas que tú más que nadie Sabe que te falta personalidad Pero aún hay cosas que añadir Tantas como OBK Bailas como Upadance Fue la risa descubrirte recitando en Instagram Para triste de galancia Suciendo a la cámara Esto es mierda urbana Chico, te falta virilidad Y me compartes usando mi habilidad Puedo ver de lejos tus complejos Y sé que te voy a vencer Te daré un consejo Para que dejes de hacer el pendejo Men, no compitas en mi terreno No saldrá Para empezar no soy tu fan Qué vergüenza y pan Tu estilo se parece más bien El de Santa Justa Clack ¿Qué tal llevas lo de tener treinta y pico? ¿Cómo sabe que un niñazo Venga para cerrarte el pico? A tu edad no te quiere ningún equipo ¿Cómo llevas la viagra? Viero que pobrecita Norigo Dices que encuentras fisuras en mi rap Al vocalizar No me des de fisura en tu postura Y un desgabanal Dices que te copió la estructura Chico, estás fatal Si quieres vencerme Por lo menos te hago una verdad Deja de intentarlo, chico Te como cual de manes Deja de hacer esas cobras Nunca serás en mi neve Tienes demasiado ego Luego debes atender Tú no has inventado nada Tienes mucho que aprender Sigue haciendo miedo urbana Tú y tu puta habilidad Que yo sigo con mis temas Ayudando a los demás Si me entrego así Quieras ver No me das miedo a atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta Si me entrego así Quieras ver No me das miedo A atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta No puedes seguir Disparando palas en mi contra No me importa Tú no me conoces Crees que tienes el control de todo Pero ignoras que el final Está muy cerca Puedo escuchar sus voces He luchado antes Contra mucha gente Que al igual que tú Cayeron pronto Y se ahogaron en su orgullo Hoy vendrá la muerte Por la vida Del que pierde Y te aseguro Que el no perca Habrá de la rápida Es el tuyo Humildad, verdad Honor, coraje Fuerza, espíritu Son cosas importantes Que nunca podrás tener Detrás de cada hombre Hay una hazaña Una leyenda Detrás de ti no hay nada Cada golpe mío Es una luz Tengo el flow y la actitud Carisma y exactitud Amplitud en la estructura Tú la tuya es como un Letras en infinitud Mi virtud es la inquietud Bailaré como un cuadras Pero encima de tu ataúd Tiembla si crees Que puedes vencerme Tienes hambre de victoria Pero derrotan tu mente Anxiedad de gloria Pero hoy no es tu día de suerte Pierdes El tiempo luego Vence la serpiente He visto la mierda Que suben los vídeos Hablando como un perturbador Es como el cani del vídeo Deforman de forma En la forma de cada posada Me cansa la voz de brincado Que tienes Si quieres te digo Tu próximo estado Abandono el rap Lo siento Jamás me habrían humillado Todos de mis hijos Se follaron a un pez martillo Y naciste tú Con esos ojos separados Y el sabor de grillo Y un estilo híbrido De ambos Así de sencillo Pero en plan mariconazo Cantando estriquillos blandos Copia de la copia De la original Tus temas deprimen Lo que yo hago es motivar ¿Ves? No duele tu ataque No necesito esquivar Pues la llama que quema Es la de la verdad Bien En el vídeo dejaré Que parezca un empate Porque soy un caballero Pero cuando veas comentarios De la gente Diciendo que Te necesitas Vas a sentirte impotente Tranqui Déjame a tu chica Solo una tarde Te dejará Tú dejarás La música por depresión Cuando pasen los años Y te pueda recuperar Volverás Pero yo tendré Tres discos más No te puedes comparar ¿Ves la diferencia? Pequeño Adrián Habla mi chica sobre ti Le dije que eres muy famoso Pero nada chico ¿Qué? No le suena tu nombre Después le enseñé unas fotos Casi se muere del susto Ah Me dijo cuánto tiempo Estuviste en proyecto hombre Dice que hablas muy raro Que entrenes más esos músculos Que muchísimo ego Pero un cerebro minúsculo Que tu música aburre Es como un círculo Ah Y que tomes el sol Que pareces el de crepúsculo Fin de las atom Si sigo fuerte en el ring Tú Tomo Peter Buckley Y yo Cójame Galicia Rápido Movo los pies Atacas a gatas Te veo venir Tú eres lento Muy lento Podré incluso dormir La gente sabe Quién es el mejor Tus fans te darán la espalda Y te repudiarán sin duda Cuando pasen los dos años Y nadie compre tus discos Tú me comerás la polla Mientras me pides ayuda Pensé que tras un par de rondas Te echarías atrás No sé si es inconsciente Son pelotas Pero aquí estás Y aunque tu letra Ni fu ni fa Aguantaste hasta el final Y solo por ese motivo Te tengo que respetar Mostraste humildad Para buscarme Y después o aceptar Que la idea que tuve Del combate Rápera Tenías herenidad Tu viste Resististe Cada impacto Quisiera de veras Que no te deprimas Al ver la opinión De los fans Y si es intacto Pero que tengas Un tris en el suelo Ya que es algo bueno De esta palita De la experiencia superior Del que resurgió De sus telitas Y así Es un hecho que ti Hoy lo siento por ti Si no puedes ver Lo que compartí contigo Un rival Ahora toca esperar Observar El tiempo dirá Si eres digno Y si alguna vez Tú y yo Tenemos algo más Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo A atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no lo podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantener mi alerta Sin tregua Sin piedad Ven No me das miedo A atacar de nuevo Tan solo la verdad Me puede afectar Y tú no la podrás cambiar Y si te acercas Lo usaré para aprender Y mantenerme alerta